Música Buenas tardes, yo soy Patricia Flores Alanix, estoy en la colonia Lomas de San Sebastián y soy beneficiada de Mosaico. Bueno, mi esposo se enfermó del COVID y pues no tuvimos apoyo ni de parte de su trabajo, ni pues ahora sí que económicamente y esta despensa pues nos ayudó muchísimo y se los agradezco y no es la primera vez, ya son varias veces que soy beneficiada de Mosaico. Este, pues para mí fue muy pesado porque, bueno, al menos yo que me dedicaba a lo de la venta de PriceJuice, me bajó muchísimo, nosotros nada más estábamos con el pendiente igual a lo de quedarnos sin trabajo, pero pues ahora sí lamentablemente pues se enfermó y pues hasta ahorita no. Se puede decir que tenemos que buscar otras alternativas porque pues su trabajo pues no era seguro, pero sí todo este año pasado estuvimos, ahora sí que con ese miedo de que, este, ¿qué iba a pasar? Sí, mi esposo trabajaba, este, pues trabajaba, ¿verdad? Este, trabajaba en una tortillería y pues sí, este, pues mucha gente va y no sabemos si están enfermos o contagiados y eso y, pero pues queda porque siempre tuvimos las medidas ahí, este, en la tortillería. Pues la tortillería es algo necesario para la gente y nunca, este, cerraron las tortillerías, entonces pues sí, ahora sí que eso nos ayudó un poquito a ir ahorrando, ahorrando por cualquier cosa que pasara que de al plano la cerraran o los gastos, ¿no? De la casa. Y este, pues yo también con lo de mis zapatos, este, igual le terminé en diciembre y fue cuando cerraron y pues igual nos ayudó un poquito a lo que alcanzamos, pero sí, sí fue muy, y todo subió y todo subió, o sea, este, no sé, la verdura, la comida. Pues ahorita sí, este, aún no me lo acabo, pero sí venía muy bueno, este, un surtido bueno, este, que hasta un grano de azúcar o sal venía, o sea, completa lo básico todo, hasta el huevo también, este, venía y este, pues creo que me duró, pues sí, casi 20 días. Venía de todo, hasta en los suizas, gelatinas, las sopas, hasta unas galletas que hay de tanta calor, ya hasta me las vi comiendo en el camino. Ajá, venía de todo, sal, azúcar, arroz, aceite, o sea, todo. Gracias a, este, a todos los donadores que son parte de Mosaico y que nos donan a todas las familias y espero que, que así sigan donándole a las demás familias que en verdad lo necesiten. Gracias a todos.